¡Devuélveme a mi hijo! ¿Qué? ¡No te hagas! Si no me devuelves mi hijo, yo te meto para eso, ¿oíste? Ten cuidado, Abigail, con lo que estás diciendo. Porque yo no tengo nada que ver con esto, ¿me escuchaste? Tú mandaste a Ashley a robarse a mi bebé, chico. Nada que ver, aguanta, aguanta, aguanta. A mí también me preocupa ese niño, ¿me escuchaste? Mira, Max, plaza la hoja. Deja de estar poniendo excusas y confiesa de una vez, ¿vale? Te juro, por Dios, que no tengo nada que ver con el secuestro. No seas descarado, ¿vale? Tú y Ashley se robaron a mi bebé. En la vida me ha pasado algo así, ¿me escuchaste? Nunca en la vida, salvo aquella vez que me mandaron a la cárcel. Sí, está bien. Bueno, o la vez que le robé un lápiz al niño bombufa en primaria. ¡Cállate, Max! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Por Dios! Te la vas a tener que ver con la policía, ¿oíste? ¡Me escuchaste! Para de amenazarme. Yo no he hecho nada. Y por último, lo único que quería era darte una mano. Pero por lo que veo ya no sirve de nada. Así que avísame cuando aparezca, ¿ya? ¿Qué pasa, Max? No entiendo. Te veo preocupado. Nada, es que... La chama, al parecer, perdió al niño. No sé, parece que está secuestrado y... Me está echando la culpa a mí de que supuestamente yo soy el secuestrador y que me va a acusar con la policía. Si es con la policía, ese asunto es serio. Come, come, igual. La policía de acá no es como la de Estados Unidos, que los llamas y ¡pam! Aparecen al segundo. ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Freezing! ¡Digo, no! ¡Quietos todos! ¡Ese es el secuestrador! ¿Secuestrador? ¿Qué? ¡Quieto ahí! ¿Qué secuestrador? ¡Aguanta! Capaz que fue el secuestro del lápiz del niño Bombúfal cuando era primaria. Mamá, perdóname, te juro que no tengo nada que ver con eso. ¿Por qué se lo lleva a un lápito? Está acusado de secuestrar a un niño. ¿Qué? Mi hijo es inocente, por favor. Mamá, tranquila, tranquila. ¡Vamos! Yo no voy a ir a la cárcel. ¡No voy a ir a la cárcel! ¡Yo no voy a ir! Se siente ese... ¡Anda, hazle una huevita! Vamos, tranquiliza. ¡Reinaldo, hazlo, por favor! ¡No se lo pueden llevar a mi hijo! ¡Vos lees inocente, Reinaldo, por favor! ¡Tranquila! ¿Cómo no puede preocuparse de mi hijo? Yo lo soluciono. Tranquilízate, cálmate. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Ay, qué alivio! ¿Qué te miras, mi amor? En vez de mirarme, mandame a ver un bolón. Tu mirada, ya sé. No crees nada de lo que pasó, ¿no es verdad? Pues no. No creo que pasó algo entre usted y yo. Pero en el fondo tuyo, muy en el fondo tuyo, sabes muy bien qué pasó de todo. ¡No! ¡No! ¡Quieta! ¡Atrás! ¿De qué cosa, mandame a ver un bolón? No creo que traigan un bolón acá a la suite presidencial, ¿ok? Tienes razón, entonces mandame a beber un caviar. Si no, pues el teléfono y suelto la sopa. Ya está bien, está bien. Ya, y con un bolón. Ya le dije que no hay bolón. ¡Pues anda, pídelo pues, mijito, pásalo a ver! Está bien, ya. Y dile, ¿sabes qué? ¿Qué? Que me traigan un cafecito de esos de Arabia que salen en la propaganda. No, Arábigo. Que el café se llame Arábigo no quiere decir que sea de Arabia, ¿ok? Ay, dile que le echen unas gotitas de guanichaca y para ponernos happy de nuevo a ver si... ¡Chist! ¡Cállese! Bueno. ¡Uy, por Dios! ¿Qué es el celular? ¿Estas personas desde que lo conecten? Ya, pues, contéstelo de una buena vez que ya me tiene en los oídos. Ya, espérate, mijito bello. Espérate, estas son de los viejitos. ¡Aló! ¡Hasta que contestas! ¿Qué pasa? ¡El bebé en la chama desapareció! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Éngalo! ¿Qué? Ay, Dios mío, la verdad es que se siente hasta raro. Un ambiente de paz, de tranquilidad en este hospital, ¡por fin! El papá de Genaro estable, ningún problema en la familia. Ay, la verdad es que así sí se... Yo y mi boca, yo y mi boca que tenía yo que estar hablando. Ahí está, Dios mío. Que no sea nada malo, por favor. ¿Aló? ¡El hijo de la chama lo secuestraron! ¿Qué? No puede ser, sabía que era algo malo. Avísale al feicísimo y mira si lo ven al peladito en ese hospital. Ya, mamá. Ay, Dios mío, ¿cómo le voy a decir ahora al negrito si él tiene tanto problema en sí? No, 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 yo no le digo. Bueno, mejor sí le digo porque después me va a decir por qué no le... No, 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 yo no le digo, la verdad es que yo no le digo. ¿Cómo sí? Negra, 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 negrita. A ver, ¿te escuché? ¿Qué? ¿Qué es que me tienes que decir? ¿Tienes algo que decirme? Dime, negrita. Te escucho, ¿qué pasa? ¿Yo? Sí, tú. ¿No te he dicho? No. ¿No te he contado? No. ¿A quién le habré contado? Eso mismo hago yo cuando quiero evadir una cosa. Dime, ¿qué me tienes que decir, negra? Dímelo ahora, dímelo. Ya llegamos, babyface. Hola. Hola, muy buena señorita. ¿En qué le puedo ayudar? Estoy buscando una habitación. Señorita, me va a tener que entregar su cédula de identidad en este momento. Claro que sí, claro que sí. Señorita, me va a tener que responder unas cuantas preguntitas, por favor. Habla bien. ¿Qué preguntas? ¿Qué cosas? En cuestión de protocolos, señorita, no se asuste. Primera pregunta número uno. ¿Es usted infiel? ¿Es usted una mujer pagana que viene a este sacrosanto lugar a sucumbir sus más deseos ocultos? Oye, ¿tú cómo que eres loco la plena, no? Sí o no. No, pues no. ¿Y los no tan ocultos? Tampoco. Segunda pregunta número dos. Señorita, ¿usted ha participado en algún reality, algún programa de farándula, de entretenimiento? ¿Ha salido usted con algún deportista o alguna persona, alguna figura pública? Mírame bien. Tengo que ver a figura de ti. ¿Por eso le pregunto, señorita? No. Pues si tienes un pana que sea futbolita presente. Señorita, más respeto. No, ya, ya. Mueve, mueve. Tercera pregunta número tres. ¿Usted ha matado, ha asesinado a alguien? ¿Sabes qué? No, pero estoy a punto de hacerlo. Respeto, recuerde. ¿Y sabes a cuál? Al primero que vea, ya me estás haciendo virar el genio, la plena. La cuarta y la más importante pregunta. ¿Usted vino a este hotel con intención de robar o, mucho peor, está usted por huir y quiere refugiarse aquí porque ha secuestrado a alguien? Habla serio, mi regla. Nada que ver con que este mijo es igualito a mí. Si una mujer bendecida, afortunada, que viene a descansar, está cansada de caminar tanto, ya mueve con la llave. Listo, señorita, eso era todo. Por la noche son 10 dólares las 4 horas, si no me equivoco. Ya, Simón, pero es que yo me quiero caer como que más tiempo. No se preocupe, le cobramos 20 dólares el día completo. Ay, ya vacan, sí, señor, lo único que tengo es esta mañana. No se preocupe, ya no tengo nada. Se ve. ¿Dónde tiene su llave, señorita? Aquí está su celda, no se olvide. Eh, mueve, mueve, mueve. Muchas gracias, disfrútate. ¡Loco, loco, loco! Tranquila, señora, dejen de llorar, por favor, yo sé que para tu hijo es bien difícil. Por favor, ¿le puede decir a una señora que haga silencio? ¿Ajuá? ¿Cuál señora? Soy yo. Discúlpenlo, de verdad. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Suéltame, cállate! ¿Se puede saber ahora por qué me quieren meter preso? ¡Arrupo, tú! Dile la plena, dile la plena que tú te llevaste al chamaquito. ¡Lee mis labios! ¡Dame eso! ¿Cómo los voy a leer si no dijiste nada? Eso te pasa por no saber leer los labios, chicas, excelente. ¿Tú crees que está en un juego, chico? Abby, te juro por mi vida que no tengo idea dónde está el niño. Yo también estoy preocupado, pero te juro parece que no lo tengo. Ay, entonces lo tiene Ashley. A ver, a ver, a ver, bueno, ¿qué le crees a él? ¿Le crees? ¿Dónde está? Que no tengo idea dónde está el niño. No hablo de ningún niño, hablo de mi Yoko. Hablé bien, monte, saca pecho. Estamos buscando a mío. Usted sale con mami y yo. ¿Aparece? Sí, está desaparecida. ¿Quién está desaparecida? ¿Y usted? ¿Dónde amaneció? Ay, que te responda el ejército. ¿Qué es esto? Me vas a tener que responder. A ver, a ver, a ver, no, no cambiemos la conversación, ¿ok? Aquí lo importante es que estamos todos reunidos. ¿Dónde está el nené? Todavía no aparece. Yo creo que está aprendiendo las malas mañas de la abuela. Cállate la tropa, Gapito. Ese niño no es mi nieto. Si usted como mi mamá atrapara... ¡Cállate la tropa! ¡Ya, ya, ya! ¡Silencio! ¡Por favor, silencio! Señor policía, el bebé tiene que aparecer. Por favor, ayúdeme. Suéltalo. A ver, ¿por qué lo vas a soltar? Porque no tenemos pruebas suficientes. ¡Ah! ¡Tiene padrino! ¡What up, baby! ¡Ven! Toma, aquí le traes una valeriana para que se calme, ¿ya? Ay, te juro, ¿por qué me pasa esto a mí justo ahora? ¿Me entiendes? Tremendo escándalo. Bueno, bueno, tómese esa agüita, mire, esa es una valeriana bien cargada con unos menjujes que le hice esos que me enseña mi mamá para que la ponga Pepe y se calme. Gracias, ya vengo. Vaya, vaya. Cánse, cánse. Ay, ¿cómo le pasa? Ay, mi patrón. Oye. ¿Qué pasa? ¿Tú me puedes ubicar a otra bruja? ¿Cómo que a otra bruja? Digo, a una bruja. Bueno, la verdad es que en mi gremio no hay es ni una. ¿Y si le presento a mi amiguito? No se ha atrevido, oiga, vea, guárdese sus miserias que yo soy una mujer casada, yo todavía no he enviudado, no he encontrado el cuerpo ni el cadáver de mi marido muerto. ¿Qué le pasa? Dios mío, yo todavía salí. Me refería a este amiguito. O sea, ¿usted cree que a mí me va a comprar? ¿Usted cree que yo me voy a vender así de facilito? ¿Qué le pasa? No se ha atrevido. Bueno, entonces no estás interesada en mi amigo Franklin de 100 dólares. Ay, 100 ha sido. Que ahora se transformaron en uno de 50. Bueno, al cabo que no me interesa con un billete de 50. Ah, 50. Ok. Entonces, ¿uno de 20? Ay, ¿sabe qué? Presta acá antes que siga bajando porque ya perdí 70, 80. A ver, háble. Tú me puedes dar los datos. Mire, le voy a ser sincera, yo solamente lo ayudo es por una razón. Porque soy una mujer desamparada, sola, sin marido. Y con mi llegaba, Dios mío, que tiene que alimentarse la niña. Solo por eso lo ayudo. ¿Quién no tiene otro de 20? Sáquese el otro amiguito Franklin. Vamos, negrita, negrita, estoy escuchando. A ver, a ver, dime, dime, qué es lo que me tienes que decir, negra. Nada, negro, nada. Negra, negrita, me voy a poner mal, dímelo ahora en este instante. No, es que eso es lo que no quiero, que te pongas mal, Me voy a poner mal, me te lo juro, me voy a poner mal. A ver. Ya, ya, basta. A ver, mira, te prometo, te prometo que te digo, pero, ¿qué, qué, qué, qué? Si tú también me prometes que no te vas a poner mal. Te lo prometo, negrita. A ver, dímelo. Estoy tranquilo, mi amor, dime, dime. El bebé de Kevin ha desaparecido. ¿Qué? El bebé de Kevin desaparece. Ay, mira, yo lo sabía, de verdad. Ay, es que yo sabía que iba a pasar esto, lo sabía. Por algo existen los espejos, negrita linda. Yo sabía que ese niñito en algún momento se tenía que mirar frente a un espejo y tuvo que haber sacado conclusión. Pues, claro, el niño se debe haber visto ahí el espejo y haber dicho, a ver, yo no tengo cara de cromo difícil, yo no tengo pescuezo de pichón desnutrido, ni tampoco tengo cuerpo de culebra aplastada. No, pues, él tuvo que haber analizado de haber dicho, a ver, ¿de dónde? Este mal no se parece a mí ni yo, ¿cómo por eso se fue? El niño se fue. Pero, por Dios, deja el chiste, estoy hablando en serio. Pero es que, negrita, si yo me entero de que Kevin y mi papá hasta yo me vuelvo a negra, claro. Por Dios, ya. ¿Ves? Aparte que el bebé no se escapó. Y entonces, negrita, entonces. Al parecer lo han secuestrado. Mira lo que me estás diciendo, lo secuestra. Sí. Me va a dar. No, 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 ahorita sí me va a dar. Me voy a la comisaría, Reynaldo. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Me voy a sacar a mi hijo de la casa. Tranquilízate, mi amor. No puedo tranquilizar. Tranquila. Mira, yo te voy a ayudar. El jefe de la policía es amigo mío. ¿Y por qué lo conoces a él? Es que, le vendo tazas. ¿Qué? ¿No me vives que vendes vajilla también? No, tazas de baño, acuérdate. Ay, ni me lo digas, por favor, que se me viene el sonorecito a la nariz y me... Me presteco. Bueno, no te preocupes, yo me hago cargo. Yo la verdad que no entiendo qué está pasando en mi vida. Necesito como una lluvia de bendiciones. Yo creo que lo que tú necesitas es una muy buena limpieza. ¿Qué es eso? Yo, 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 yo conozco una buenísima. Y si saben que están haciendo la grande porque éste tiene toda la cara de culpable. Ey, 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 el bebé, ¿qué pasó? ¿Dónde está el bebé? ¿Qué está? No sabemos. No sabemos. Bueno, pues, no sabemos, pero yo puedo ayudar a averiguarlo. ¿Cómo? Pues, bueno, si Ashley tiene el niño, yo puedo llamarla y decirle que me lo dé. ¿Cómo? Pues, que la voy a llamar y le voy a decir que me lo dé. No están escuchando con mi teléfono. Tranquilidad. Mira, lo más importante acá es sentirle tranquilidad a esta secuestradora, sí. Déjenmelo a mí. Está en manos de un profesional. ¿Cómo? Silencio insolente. Salgan de aquí. No me toquen, no me vean. ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Aló? ¡Ashley, Dios mío! ¡Ashley, Dios mío! ¡Van a ir por ti, por favor, haz algo! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que estoy aquí en la comisaría y estoy escuchando todo y están diciendo que van a ir por ti? Sí, sí, sí. Dios mío, están armando un operativo como un demonio. Uy, no, 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 me lo voy a agarrar. Calma, 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 yo estoy aquí, yo te añido. ¿Cómo? Yo no confié en ti. Eso. Fácil, me mandas tu ubicación y yo voy y me das al niño. ¿Qué eres loco? Te apesta unas patas y si me agarran. Pues no va a pasar nada porque ya lo vas a tener al niño, es decir, no vas a tener al cuerpo del delito, en este caso del cuerpo del bebito. ¡Wow! ¡Yeah! Eh, sí, eso. Aparte, no te va a pasar nada, mira, tú me lo das, después yo lo escondo, después nos juntamos y vemos qué hacemos sin nada más. Oye, tú eres como pila, es verdad, pero aguanta, Colorado, ¿tú por qué me estás ayudando? Eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Ashley, Dios mío! ¡Ashley, Dios mío! ¡Dame tu ubicación! Ya, 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 yo te mando la dirección, tú vienes a ver al bebé, tú lo escondes y luego yo y luego tú y luego al bebé. ¡Ashley, Dios mío! ¡Ashley, Dios mío! ¿Qué? Nada, es que me emocioné un poco, sí, está bien, mándame tu ubicación y todo va a estar bien, sí. Eres un maldito genio, Max, y vas a quedar con un héroe. ¿Qué? ¿Qué pasó? Oye, Colorado, pareces gato, estás apentosísimo, si sabes, yo te voy a limpiar, te traigo con sorpresa y todo, yo no te limpio. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Al bebé. Abre la puerta, insolente, rápido. Soy la zumbada. ¡Cámaré! ¡Cámaré! ¡Nadie, pierda! ¡La paciencia! ¡Cámaré! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás segura que es real? Bueno. Como un demonio, 100% orgánico, ¡qué asco! Nada falso. ¡Ya sé! Tengo una idea genial. Voy a quitarle todo esto y lo voy a desarreglar, ¡lo voy a desarreglar al pelado! ¿Pero qué? Para que piensen que soy un héroe, y que yo lo salvé. Interesante. Ven acá. ¿Qué? Ven acá. ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué hiciste eso, loca? Es para que sí piensen que te peleaste con el secuestrador. Genial idea. No me vuelvas a tocar. ¿Sabes cómo me prende? ¡Digo! ¡No me gusta! ¿Sabes qué? Entré un bebé, pero pobre de ti que me juegue a sucio. Pobre de ti. ¿Sabes que soy rayada? Nomás te digo. Ya, joderás a gente que lleguen los papos. ¿Qué hago por ti, flaca? ¡Colorado! ¡Uy, qué angustia! ¡Sale, feliz! ¡Saga, señora! Ni que fuera la dueña de la casa. ¡Soy la dueña de la casa! ¡Habéis olvidado de ese detalle, señora! ¡Debes de estar peleando! ¡Aquí tenemos con paciencia! ¡Perecha, pelecha, pelecha! ¡Silencio! Yo sabía que ese colorado fue tan amarillo. No iba a traicionar, papi. ¡Ay, Dios mío, por favor! Yo lo único que pido es que mi hijo aparezca sano y salvo, por el amor a Dios. ¡Di, di, 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 di! ¿Qué, qué, qué, qué? Perdí en la culebrita. Y tenía una culebrota, señora. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Hola! Buenas tardes, amiga. Les saludamos de parte de One, Two, Three Travel. El motivo de mi llamada es para darle a conocer una nueva promoción. Oye, feísima. Estamos esperando una llamada importante y tú me sales con tus promociones. Mira. ¡Ay! Cierrele, cierrele, mamá. ¡Por Dios! Este, Dios mío lindo, no angustiado. ¿Qué angustiado? Promoción de viaje. Promoción de viaje. ¡Ah! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Ay, qué, qué, qué! ¡Aló! Pero le estamos ofreciendo un hospedaje para dos personas en el resort más importante de la localidad ubicado en la playita del Guasmo. Y encima en la playita del Guasmo. Oye, es que yo te ve y te arrastro, ¿de qué, 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 qué? Sí, sí, sí. Dios mío lindo, no puede ser posible pero mucho gusto. Mi nombre es Yadira. El motivo de mi llamada es que debido a su buen manejo crediticio le ofrecemos una tarjeta de crédito. ¿Quién te habla? Una tarjeta de crédito para mí. Tenemos tarjetas Platinum, Aluminium y Latinium, o sea, de lata. Mira, una tarjeta de crédito. Presta acá. Negrito, una tarjeta. Aló, señorita. Mira, en este momento estamos esperando una llamada bien importante, así que no vuelve a llamar. Aparte, nosotros no tenemos dinero para pagar esas tarjetas. Pero, Negrita, dice que yo tengo un buen movimiento bancario. ¿Qué movimiento ni qué movimiento? No tienes ni cuenta en el banco, Genaro. ¿Verdad? Sí me dice. Mira, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Mira, yo no entiendo, no entiendo por qué llama todo el mundo menos Max, por Dios. Ay, bendito sea Dios. Apareció, apareció el niño, apareció el niño. Mi bebé. Dios mío. Preferí hacerlo personalmente. Muchacho. ¿Qué te pasó en el... Agapito, Dios mío. Ay, Dios. Les voy a contar. Resulta que tuve una batalla infernal con Ashley. Resulta que yo salí y se aparecieron cuatro matones. Y yo solo corrí, 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 huía y... Lo más importante es que tenía todavía el bebé cargado. Entonces, yo dije, tengo que llevar al muchacho a como de lugar, como un demonio. Y llegué. Lo logré porque la importancia detrás de la criatura acá era demasiado importante. Por ti. Ay, gracias, Max. En serio, de verdad, muchas gracias. Señora, poquito arroz, sí. Tranquila. Para mí también, poquito arroz. Es broma, es broma, ¿eh? Está en la carita que tiene. Bravo, está bravo. ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Pasa tiempo sin verte! Patrona, le presento a mi amiga, la cartomántica Úrsula. Hola, cartomántica. ¿Qué estás? Cuéntame, después del amarre que te hice, ¿te casaste con Blu-ray? O sea, le hiciste brujería a Bluli. ¿Yo? ¡No! No, 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 jamás le hemos hecho un amarre, ni tampoco hemos cogido un muñequito y le hemos clavado los alfileres, no, 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 y mucho menos le hemos dado agüita de calzón. ¡Ay, cómo ya te ven! Y ayuda a mi patrona, que eso te traje. Ah, usted está. Sí, soy yo. ¿Me vas a leer las cartas? El tarot, así es. Siéntate yo como de aquí, por favor. Sí. ¿De parta? ¿De parta? Sí. ¿A quién parta? A las cartas, por favor. Ahí puede, ahí puede. Ahí parta. A ver. Ay, me ponen nerviosa. Millo, millo. Soy millonaria. Chucho. Dame mi chucho. ¿Qué? ¿Quién es ese? Hombre. Morenazo, tregueño. ¿Quién? Tregueño, guapo. ¿Guapo? Alto. ¿Y qué dice con ese hombre? ¿Qué pasa? Ay, sí, 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 es un hombre pudiente. Este hombre es para usted. Ay, Lulú, ¿qué te está pasando ahora? Estás inquieta toda hora. Veo un infarto. Ay, Lulú. Me da un infarto. Me da un infarto. Señor, tómala. Dígame, niña. ¿Cómo está usted? Muy bien. Me temo que no lo puedo dejar pasar. Mire lo que dice esta niña. ¿Cómo no me va a dejar pasar? ¿Por qué razón? Tengo que recordarle que mantiene una deuda con el hospital. Sí, ¿esto qué es? La proforma. De hecho, aquí abajito tiene el costo de lo que adeuda. Ah, pero aquí estamos... Me va a dar algo. Me va a dar algo. Me voy a internar aquí mismo. Niña, ¡tanto! Así es, señor. Y me gustaría que me diga hoy mismo cuándo nos va a pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Usted me pregunta cuándo. Si usted no sabe cuándo, yo no sé cuándo. Nadie sabe cuándo, amiga. Bueno, lastimosamente necesitamos que sea hoy. 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 Aquí hoy, Dios mío. Sí, miren qué tan metido. Señor, tómala. Tanto, tanto. Ay, mi amorcito. Sin ti sentía que mi mundo se acababa. Sentía que me iba a morir. No sabes cómo te extrañé, mi cosito. Pero lo importante es que ya ahora estás aquí conmigo y que estás sano y salvo. Sí, te amo, mi amor. Llama. Kevin, mejor ahorita no, sí. Pero es que han pasado muchas cosas que tenemos que hablar, menor. Sí, pero yo ahorita lo que quiero es disfrutar a mi bebé, que bastante que me hizo sufrir hoy, así que hablamos después, por favor. Si no quieres hablar está chato, hablamos mañana. Chiquito hermoso. Te extrañé mucho. Hola, amigo. Mira, Abby, sé que ha sido un día súper, súper complicado, pero si no quieres hablar lo entiendo. Pero yo creo que sí, deberíamos hablar. Mira, Max, yo creo que mejor hablamos otro día, ¿sí? Porque es que hoy ha sido un día muy pesado y discúlpame. No, no tienes por qué disculparte. Comprendo. Lo importante es que estás con el pequeño. Nax, en serio, gracias por todo lo que hiciste. Te lo agradezco con todo mi corazón, te lo juro. Cuidado. Señor Plaza. ¿Cómo estás? ¿Sí? Tome. ¿Y esto? Eh, su factura. ¿Mi factura? No me digas que no le he pagado. No. Le dije que no me digas. Es una bromita, mil disculpas, de verdad. Es que he tenido tantas cosas en la cabeza últimamente que estoy... ¿Estás segura que es mía? Sí, señor. Pero aquí dice que tengo dos órdenes al cuarto. Una caja de chocolates importados. Correcto. Y dos menús para niños. Es exacto. Eso lo ordenó su señora. ¿Quién? La señora Yoconda de Plaza. ¿Qué? Yoconda no es mi señora, no es mi esposa. Por favor, ¿qué? Es que ella dejó diciendo explícitamente que la traten como, y cito, la consorte de Luis Ernesto Plaza. Y consorte significa... Yo sé perfectamente lo que significa consorte. Y Yoconda no es mi señora y tampoco mi consorte. Así que... Necesito que me pague, por favor. Está bien. Está bien, le voy a pagar. Ay, Yoconda, Yoconda, Yoconda. Gracias. Gracias. Listo, gracias. ¿No tendrá otra tarjeta? ¿Cómo que otra tarjeta? ¿Por qué? No pasó. ¿Qué? No pasó. ¿Tarjeta? Chiquito, ¿será que tu papá sí está sintiendo amor por ti? No, chica, ¿estás loca? ¿Cómo vas a sentir algo por él si... Si tú eres una mujer casada, tienes un hijo y... Y aparte, todas las cosas que te ha hecho, chica. No. Si yo mala, mala, mala. ¿Cómo no te acuerdas? Si en la lista todos lo comentan por golosa. O.M.G. Origen. T.T. Familia. Dios mío lindo, no puede ser. Tanta plata que hay que pagar, Dios mío. Todas estas cuentas, ¿cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar esto? Dios mío lindo, ayúdame, por favor. Tanta plata. Por favor, ayúdame. Tú siempre me has ayudado. Mándame una señal, por favor. Mándame una señal. Eres excelente, Dios mío lindo. Este es un viento divino. Ah, no, gracias, es el ventilador. Ay, Dios mío, Dios mío. No sé qué voy a hacer, qué hago, cómo pago todas estas cuentas. ¿De dónde saco plata, Dios mío? Ya llega el show más esperado por todas las mujeres. Full Monty Ecuador. Te lo trae. Y si me meto a esto, no, mejor no me meto ahí. O si me meto, sí. No, necesito la plata, Dios mío lindo. ¿Cuánto ganará esta gente? Parece que es mucha plata. No, 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 Dios mío lindo. ¿Cómo me voy a meter a esto de aquí? Si mi negra se entera, esa mujer me va a matar. Me mata porque lo primero que va a pensar es que esas mujeres que aparecen por ahí me van a estar tocando mis cositas, Dios mío lindo. Pero necesito la plata, necesito la plata, necesito la plata, Dios mío lindo. ¿Qué hago? Y si le digo a mi negra, no le digo. O sí le digo, o no le digo. ¡Qué desesperación que tengo, Dios mío! ¡Qué desesperación! ¿Cómo quisiera volver a ser niño para no preocuparme en problemas de los adultos? Lino, es aburridísimo. ¿Aburrida? Sí, no sabe jugar. Pero todavía chiquita. Vámonos a jugar pelotas. Vámonos, vámonos. ¿Y me muestras galletitas? Vamos, vamos. Qué lindo que son los niños, ¿verdad? Sí, son mocosos y lloran por todo. Ah, no, pero tienen sus cosas buenas. Son nobles. Pero siguen siendo mocosos. Ay, señora. Bueno, es verdad, son criaturitas de Dios. Sí. Oiga, ¿sabe una cosa? Yo quisiera tener un niño que sea igualito a Gennarito. Así de feíto. ¿Cómo dice? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? No, señora, me refiero a que tenga buen corazón, que sea noble. A eso. Bueno, pues, mi hijito, búscate una mujercita, pues, para ser el bebé. Oye, tú, viéndote con paciencia, no eres feo. Si yo fuera joven, yo sí me dejara levantar el pañuelito. Doña Zoyla, le voy a confesar algo. Mire, sí existe una mujer que me tiene enamorado, pero no se lo puedo decir. ¡Su cuñada! ¿Usted se dio cuenta de lo que hizo Tomala? Sí, rompí todos los pasaportes. No, Tomala. Me hizo perder mi empleo. La señorita Lidia me necesitó para ese día. Ella no te necesita y tú eres mi mujer. Se acabó, no te vas a ningún lado. ¿Por qué, Tomala, por qué? Si yo no le intereso, ni mis hijos le interesan. ¿Por qué es así de egoísta? Ahora te haces la víctima. Te haces la víctima, carajo. ¿Qué, tú crees que yo soy Gil? ¿Te vas a largar ahí y te vas a conseguir otro marido? ¿Y yo pateado? Ah, abrace, Vicky. Tomala, es verdad. Yo lo iba a dejar, pero no por otro hombre, sino por trabajar. Por salir adelante, por sacar a mis hijos adelante. A ver, escúchame algo. Tú eres mi mujer y ellos son mis hijos. Y yo hago con ustedes lo que a mí me da la gana. ¿Está claro? Tomala, ¿por qué no se va con su otra mujer? Que yo sí sé que usted tiene otra. Que yo me haga la tonta no quiere decir que lo sea. O-M-G 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 No me contesto. Y nada que llega. Eso no está bien. Eso no está bien porque Casimiro nunca ha dejado venir a dormir. Ay, Dios. Mi Dios, si le pasó algo. Si le pasó algo malo. Por Dios, Cássula, deja de pensar tonterías. ¿Y si se fue con otra? Ay, Casimiro, no te hayas ido con otra, me vas a escuchar. Hablo que hablo, por Dios que hablo. A lo mejor, a lo mejor le secuestraron a subversivos. Ay, mi Dios, tiene que salir algo en las noticias. ¿Y si se murió? Ay, Cássula, casi se murió. Mira, Casimiro, tú no te puedes morir por todo el mundo porque resulta que me tienes que dejar en tu testamento. Va a ser uno. Donde te llegas a morir, te juro que yo te mato. Eso, sigue sonando, sigue sonando porque no te voy a contestar, Cássula. Sigue llamando eso, que suene. A estar angustiada porque no voy a la casa y tampoco voy a ir. Me voy a quedar aquí en mi tienda. Buenas noches. Estamos cerrados, por favor, vuelva mañana. Bueno, está bien. No, 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 tranquila, tranquila. ¿Sabe qué? Si quiere, le fiamos y otro día o mañana descontamos. Ay, qué graciosito. No, es que yo le vendí a preguntar por el alquiler de la piecita. La piecita, oiga, así nomás. Sin inventarme un cafecito. Yo soy tímido, ¿ah? Ay, qué bromista. La verdad es que no la estamos alquilando. Bueno, sí, 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 la estamos alquilando. Estamos alquilando la pieza, si quiere. Ay, ya, ¿y en cuánto? No, no soy muy exagerado, no soy muy exigente. Lo que usted tenga, así no hay ningún problema. Niño, por favor, cuidado. Oiga, una preguntita. ¿Y su esposo también viene a vivir con usted? Soy viuda. Qué lindo. Digo, perdón, perdón, qué pena, qué pena. No somos nada, en serio, no somos nada. ¿Sabe qué? Déjenlo que los niños coman nomás, cachita, ¿sí? No, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? No, no pasa nada, discúlmeme. Esto va, esto va invitado por la casa, ¿ya? Bueno, sí, es así. Muchas gracias. No, si quiere... No, no sé tan generoso y tan simpático. Me dijo simpático. Gracias. Oiga, ¿quiere conocer su nueva casa? Sí, sí. Vamos para que conozcan la pieza. Ay, sí, 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 sí. Le atiné, ¿verdad? Oiga, doña Azuelo, usted sí que es, ¿no? Sí que es nada, mijito. Es que a ti se te nota legua cuando la ves pasar esa muchacha. Se te nota legua tus sentimientos. Cuando la ves pasar se te notan esos ojos de borrego que pones. Es que, no, yo creo que usted está confundida. Ella es la esposa de mi hermano. Oye, mi amor, en la guerra y en el amor todo es válido. Mira, si esa relación no va para más, mijito, háblale y vean qué hacen. No, mire, yo sé que mi hermano la maltrata a ella. Y ella tampoco se quiere separar porque como son casados... Igual es marido y es pecado. Mira, mijito, si ella se separa, yo te recomiendo que vayas a un cura, le explique y ustedes le hagan su vida. Doña Azuelo, es más difícil de lo que usted cree. Ella se quiere ir, se quiere ir lejos y dejar todo, todo. Sí, así como me escucha. Es en serio lo que le estoy diciendo. Sí, eso es lo que me va a poner yo. ¿Tú qué pasa, muchacha? ¿Por qué entras así? Ay, porque no quiero regresar más a ser más. Tenemos visita, ¿qué vas a decir? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, bueno, discúlpeme, lo que pasa es que la gente me quiere ver la cara. Claro, como yo necesito trabajar y soy una madre soltera, yo lo que necesito es... es un hombre que me manté. Bueno, escuchen, escuchenme, escuchenme, por favor. Muchas gracias, doña Suela, por los consejos, gracias por todo, por el azúcar y por todo. Genarito, papito, nos vamos. Pase bien. No, 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 Genarito, papito, vámonos, vámonos, papito. Anda a ver a las muchachas que están afuera y las metes a bañar. Te digo que más vas a... ¡Ya voy, ya voy, que me va a quitar la inteligencia! ¡Tómala! ¡Ya! ¡Tómala! ¡Ya! ¡Tómala! Ya no quiero ver el tema, se terminó. ¡No se terminó! ¡Usted me tiene que responder por lo que hizo! ¡Ya a mí no me... ¡Eso, me, 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 me! ¡Para, para, para, mira, tranquilízate, por favor, no le pegues, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Suéltale, suéltale, suéltale a los que le peguen! ¿Tú qué haces defendiendo a mujer ajena? ¡Lárgate a buscar a tu mujer! ¡No tengo, pues! ¡Ya, suéltame! Pero escúchame, yo te suelto, pero prométeme que no le vas a pegar a Carmen. Ya, dile que no me moleste con el tema del pasaporte. Carmen, por favor. Tranquilícese. Ya, ya, largo de aquí, más claro. ¡Estás de aquí! Sí, 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 soy yo otra vez, sí. Por tercera vez, señora, su marido no está muerto. ¿Segura? ¿Por qué no revisa de nuevo? A lo mejor le ha llegado ahorita. ¡No! Y ya dejé llamar acá. Llámela, amor, y sáquese la duda. Vamos. Se llamó la morgue. O mejor, ¿por qué no llamó a Fundación Natura? A ver si saben algo de ese animal. ¿Ya se durmieron las bebés? Ahora sí, ven acá. No, abuelito. Ven acá, te dije. Es que usted siempre quiere andarme pegando. ¡Ay! Sí, ven. ¿Cómo no quieres que te pegue si perdiste otro trabajo? Ya, pues, abuelita, trabajar es difícil. Es que eres vaga, muchachita, eres vaga. Pero yo sé quién tiene la culpa. Sí, ya sé. ¿Yo? No, la culpa es mía por mantenerte. Ah, bueno, ya no es culpa que usted se quiera echar la culpa solita a usted. Ya no caña. ¡No me respondas! Ya. Lo que pasa es que, mira, abuelita, yo les... Nos vamos a ir al campo. ¿Qué? Que nos vamos al campo. No, yo no quiero ir al campo. Allá hay muchos mosquitos. A mí me importa un pepino, lo que tú quieras. Nos vamos al campo y punto. Pero, ¿y qué voy a hacer al campo? ¿Quién me va a cuidar ahí a las bebés? Nadie. Tú sola. Así que nos vamos. Además, ¿aquí qué haces? Nada, Yoconda. No quieres trabajar, no quieres estudiar. Y yo no voy a ser la niñera de esas niñas. No voy a ser la niñera mientras usted, señorita, se la pasa durmiendo hasta las 12 del día. Estoy cansada. Así que no. Nos vamos al campo. O me voy yo sola y tú te quedas aquí y sabrás qué hacer con esta niña. Y esta vez te lo digo en serio, Yoconda. ¿Y ahora? ¿Qué me hago yo aquí sola? ¿Quién me las cuida? Contéstame. Contéstame lo que te estoy diciendo. Leche, te quedas aquí. Te quedas aquí y me contestas. ¿Sabes lo que te voy a decir, no? Ya sabes lo que te voy a decir. Sí. Me vas a decir que no quieres que Carmen venga aquí. No la quiero volver a ver en los días de mi vida. No quiero volverla a ver en la casa, en la cuadra. Ni a ella ni al pendenciero borracho ese de esposo que tiene. Que vino acá a la casa, a mi casa, a hacer un escándalo y amenazar a mi familia. Créeme lo que te digo si te digo que la sacó, la sacó barata. La sacó barata. ¿Ok? Así que dime si entendiste lo que te estoy diciendo. Liche, dime si entendiste lo que te estoy diciendo. Contéstame, porque hasta que tú no me contestes, para mí no me queda claro que me has entendido. Entendido. Ok, ya estamos, ¿no? ¿Y el arroz? Todavía no abre, cuando abra le sirve. Ah, muy bravita. Háblame bien y mírame bien. Yo soy tu marido y tú eres mi mujer, carajo. ¡Esto! Así te quería escuchar mi mujer, ¿no? ¿Usted quién es? ¿Cómo entra aquí? Soy Mariana Chiriguayo, la yegua de mi caballo. ¿Qué cosa? Ay, tu ñaña de pierna, pues. Si la conoces, ¿verdad? Por supuesto. Si ya tenemos juntos como seis años. No, la órgana de aquí. La que se va soy yo. ¿Cómo me pudo haber hecho esto, Tomala? Bajo esta puerta, mujer no es nadie, en serio. ¿Cómo, papi? Ya dile la verdad, dile que me amas, que hace tiempo estás, que te vas a separar, que te vas a separar. Ya cállate. A ver, a mí no me calles, papi, porque yo soy tu mujer. A la que le rindes, a la que le das la plata. ¿Qué es plata si nunca tiene plata? ¿Cómo? A mí me da la plata que se gana y la que se roba. Tomala, dígame, por favor, que esa mujer no está hablando de la plata que se le perdió a Géneros. Uy, yo creo que sea de Cereza, porque era tanta plata que hasta me compró un televisor. Dile que tú me amas, que estoy yo la que te envuelve con locura. Tomala, y así, y así no me dejó ir de viaje. ¿Por qué no se quedó con su moza? ¡Mi amor, nada! Me voy, me voy, Tomala. ¡Sale aquí! Ninguna moza, su mujer, papi, vine a ayudarte. ¡Cállate, mía, lo que hiciste! No, papi, pero... ¡Pero papi! ¡Papí! 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 ¡Papí!